Vamos a hacer que el cliente se pueda conectar a nuestro socket y nos llegue el console.log a nuestra consola de Node como diciendo que alguien se ha conectado a nuestro servidor y a nuestro chat y por tanto el socket deteste que alguien se ha metido a nuestra aplicación. Entonces vamos a crear una variable socket dentro del mine.js del cliente. Socket va a ser igual a io.connect y aquí le vamos a decir la url donde está el socket alojado, donde está la aplicación y le vamos a indicar también unos parámetros aquí. Forcnew true. Esto lo que hace es indicar que la conexión se esfuerce. Entonces le vamos a decir la url de nuestro socket. Si queremos que el socket no funcione a nivel de la red local en la que estamos, podemos ver nuestra dirección IP usando el cmd por ejemplo y hacemos el comando ipconfig. Y en mi caso mi dirección IP sería esta de aquí. La 192.168.1.153. Entonces la url de mi socket sería http.2.barra barra 192.168.1.153 barra 2.6677. Esa sería la url de mi socket. En principio aquí se puede poner también localhost igual que lo estamos usando pero limitaría el uso a lo que viene siendo el localhost de nuestro equipo. No podríamos utilizarlo en un teléfono de fuera o lo que sea o que esté conectado a nuestra red local. Ahora esto ya está. Entonces cuando nosotros accedamos aquí, actualizamos la página, en teoría a mí me tiene que llegar, efectivamente, me dice que el cliente con IP se ha conectado. Si yo abro esa aplicación que estamos creando, esta url, si abro esta url en mi móvil, de acuerdo, lo voy a hacer, de acuerdo, me conecto y aquí aparece que yo me he conectado desde el teléfono móvil. Ahí se ve. Estupendo. Estupendísimo. Entonces ahora vamos a enviar un mensaje por defecto desde nuestro socket al cliente. De acuerdo que por defecto nos llegue un mensaje. Entonces nos vamos a crear una variable aquí porque esto lo estamos haciendo sin base de datos ni nada. Simplemente estamos utilizando lo que viene siendo un chat en tiempo real pero cuando apagamos el servidor todo desaparece. Entonces vamos a definir un array donde se van a almacenar los mensajes. Aquí tenemos un array de mensajes. Esos mensajes van a ir en objetos.json. Entonces voy a definirme un primer objeto por defecto con un id, por ejemplo. Le voy a poner también un texto por defecto. En este caso sería bienvenido al chat privado de socket.io y no de js de Victor Robles. Vale. Y entonces también le voy a pasar un nickname. El nickname pues va a ser el nombre del usuario. En este caso sería bot. Vale. Ese sería mi nickname. Estupendo. Ya tengo pues mi array de mensajes. Y posteriormente cuando yo vaya enviando mensajes se van a ir añadiendo ahí. Entonces, ¿qué hago yo con este array de mensajes? Pues cojo y lo emito. Lo emito al cliente. Socket.emit De acuerdo. Se lo emito a todos los clientes. ¿Vale? Ese mensaje. Cuando se conecte el cliente le emito el mensaje. Mensajes. Mensajes. De acuerdo. Se lo paso al cliente y le llega. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer el cliente? Pues lo va a recibir. Va a recoger ese mensaje. ¿Vale? Para eso vamos a utilizar el objeto socket que acabamos de crear en esta variable. Utilizamos socket.on. El método on. Y recibimos mensajes. De acuerdo. Lo que ha emitido. El evento que hemos emitido desde el servidor. Que es este de aquí. Mensajes. Esa emisión. De acuerdo. Ese evento lo recoge el cliente. Y entonces tiene una función de callback. Que tiene un parámetro. Recibe un parámetro data. Que son los datos que le llegan del servidor. ¿Vale? Y yo puedo hacer un console.log. Para ver los datos que tiene por defecto. ¿Vale? Entonces, por defecto. Si yo actualizo la página. Y me abro también la consola del navegador. Me vengo a consola. Vemos que tengo un array. De acuerdo. Tengo un objeto con id1. Un array de objetos. Una colección de objetos. Y el primer objeto es el id1. Bot. Y el texto que yo he puesto. El mensaje de bienvenida. ¿Vale? Entonces, me voy a crear una función. Render. Para poder pintar. Eso. Ese array de objetos. Ese array de mensajes que me llega desde el servidor. Poder pintarlo en el HTML. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Pues me creo esta función render. Le voy a pasar los datos. Los datos. Y voy a crearme una variable HTML. ¿Vale? HTML. Y voy a utilizar un método que se llama map. Que me permite recorrer lo que hay contenido en este array de objetos. Data. Y poder recorrer esa información. Y poder mostrarla. O hacer lo que quiera yo con ella. También podríamos utilizar un for. Podríamos utilizar varios tipos de bucle que hay por ahí. Ese método map recibe una función de callback que tiene dos parámetros. Uno sería el dato que contiene un índice de un array. En este caso sería el mensaje. ¿Vale? Y luego recibe también el índice. Es decir que el método map lo que hace es iterar en los objetos o en los elementos de la array data. Entonces el contenido de cada índice lo guarda en la variable mensaje. Y el índice lo guarda en index. De forma que tenemos acceso al índice en sí. Al número del índice. Y al contenido de ese índice. Y ya podemos hacer lo que queramos. Esto lo va recorriendo. Esto va iterando. Y podemos devolver, escupir el HTML que nosotros queramos. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar las comillas invertidas. ¿Vale? Que es una nueva característica del enmascript 6. Pero que ya funciona en todos los navegadores. Que nos permite hacer una interpolación de datos. Que nos permite escribir código en varias líneas. Y interpolar. Es decir, imprimir dentro de esa cadena variable. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar un div. Y vamos a ponerle como clase mensaje. Y que cada vez, en cada iteración que vaya haciendo. Vaya creando el mensaje. ¿Vale? Va a crear un mensaje. Le vamos a poner un strong. Para imprimir el nombre de la persona. O el nombre del nickname. En este caso. Con esto, con el dólar y las llaves interpolamos. Es decir, metemos ahí el valor de una variable. Esto va a imprimir el contenido de la propiedad nickname. Que hay en el objeto que está recorriendo en este momento. Y vamos a meter dentro de un span. Lo que contiene el mensaje en sí. Dólar llaves. Mensaje punto text. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un dice. Y aquí podemos utilizar un párrafo en lugar de un span. ¿Vale? Y esto ya lo está devolviendo. Y además le vamos a concatenar. Le vamos a poner un join. Para meter un espacio entre elemento y elemento. ¿Vale? Ahora, ¿cómo metemos este HTML dentro de la etiqueta? Mesajes que tenemos aquí. Pues muy fácil. Utilizando, como no estamos usando ni jQuery ni nada. Vamos a utilizar el document punto getElementById. Document punto getElementById. Y con esto seleccionamos un elemento del DOM. Un elemento con un ID que le indiquemos que esté dentro del DOM. En este caso, el elemento con ID, mensajes. Y ahí, utilizando la propiedad innerHTML. Le introducimos dentro, le zampamos, el contenido que era en la variable HTML. ¿De acuerdo? Si yo ahora actualizo la página. Me devuelve un objeto. Pero no me devuelve nada en el HTML. Porque no estoy usando este método. Entonces voy a utilizar la función que acabo de crear. renderHTML y le paso los datos. Es decir, cuando yo reciba el evento de mensajes. Es decir, cuando el socket me envíe esos mensajes. Y yo reciba el evento. Pues cuando el evento ese llegue, voy a lanzar una función. Y me va a renderizar los datos. Actualizo la página. Y efectivamente, aquí me muestra que el bot me dice bienvenido al chat privado. Patatín, patata. ¿Vale? Bien, pues en principio ya tendríamos lo básico. Es decir, un mensaje de bienvenida. Cómo recorrer esos mensajes que nos llegan desde el socket, del servidor. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser enviar y añadir nuevos mensajes al chat. Y además vamos a maquetar eso y vamos a hacer algunas pruebas. Gracias.